Música Antes de empezar la receta quiero darle las gracias a todas las personas que se animan a preparar las recetas Muchísimas pero muchísimas gracias Ahora si Hola amigos, hoy voy a preparar una deliciosa gelatina de café Es muy pero muy rica y super sencilla Espero les guste Los ingredientes que ya utilizar son Una cucharada de vainilla 4 cucharadas de café 200 gramos de crema de leche 4 sobres de gelatina sin sabor que vienen a ser 4 cucharadas 5 gramos de leche en polvo 4 tazas de leche 400 gramos de leche condensada Como la conocen aquí en Colombia, lecherita Lo primero que vamos a hacer es poner la leche al fuego Y le vamos a agregar la leche condensada Vamos a revolver un poco para integrarla Y también le vamos a agregar la crema de leche Vamos a revolver muy bien y la vamos a dejar en el fuego hasta que empiece a hervir Mientras la leche se va calentando en una coquita o en un pocillo donde ustedes quieran Vamos a echar la gelatina sin sabor Vamos a echar los 4 sobres Miren, cuando vemos que ya la leche está empezando a hervir Vamos a sacar un poquito de esta leche Y se la vamos a agregar a la gelatina sin sabor Y vamos a diluir bien la gelatina Miren, yo ya disolví la gelatina Como pueden ver tiene algunos tronquitos Esos tronquitos se terminan de disolver con el resto de la leche Entonces los vamos a echar todo Y lo vamos a ir revolviendo para que se mezcle con toda la leche Cuando ya disolvimos bien la gelatina con toda la leche Vamos a sacar más o menos la mitad de la leche en un recipiente aparte Como les digo es más o menos la mitad Y la otra mitad la vamos a dejar en la olla Miren, esta fue la mitad de leche que yo saqué La otra, como les digo, la dejé en la olla A esta leche le vamos a agregar la leche en polvo Y la vamos a disolver muy bien La leche en polvo le da muy buen sabor Por eso es que es necesaria para esta parte de la receta Cuando ya disolvimos bien la leche en polvo Le vamos a agregar la vainilla Y vamos a revolver Vamos a agregar la mezcla en un recipiente cuadrado Puede ser una refractaria, puede ser una coca plástica En donde ustedes quieran Y lo vamos a meter a la nevera más o menos durante unas dos horas Lo que necesitamos es que la gelatina se ponga durita Y coja ya su forma Yo lo que suelo hacer es meterla una hora en el congelador Y ya la pongo en la parte de abajo una horita más Lo que necesitamos es que la gelatina coja su forma Y se ponga durita y ponga gelatinosa Ahora miren a nuestra mezcla de leche con los demás ingredientes Que teníamos aquí en la olla Le vamos a agregar el café Y lo vamos a disolver muy bien Vamos a dejar que se enfrí Y que se repose a temperatura ambiente Como les digo lo vamos a dejar por fuera de la nevera No lo vayan a meter a la nevera Listo amigos, miren ya la gelatina cogió su formita Como ven ya no está líquida En este momento lo que vamos a hacer es partirla en cuadritos Y para esto vamos a irla cortando en forma diagonal y horizontal Para ir sacando los cuadritos Miren así van quedando los cuadritos Vamos a ir haciendo esto con toda la gelatina Ahora vamos a ir agregando los cuadritos de gelatina que picamos anteriormente en un molde Si ustedes quieren hacer una gelatina grande Yo las voy a hacer individuales Por eso yo voy a agregar los cuadritos de gelatina en cada coquita Y cuando ya echamos algunos cuadritos de la gelatina Ahora sí le vamos a agregar nuestra mezcla de café Y luego vamos a volver a poner más cuadritos de la gelatina blanca Y por último vamos a terminar con más gelatina de café Las vamos a meter a la nevera durante mínimo unas dos horas Porque necesitamos que ya coja su forma la gelatina y que se ponga durita Que no esté líquida Yo la suelo dejar unas tres horas ya que me gusta que coja bien la formita y no se vaya a desbaratar Ahora con la ayuda de un cuchillito vamos a irle despegando los laditos Con delicadeza para no dañarla Y la vamos a desmoldar Y listo amigos, miren así ha quedado la gelatina Ya por último ustedes si hacen una grande la porcionan Miren como queda por dentro la gelatina Como ven miren los cuadritos Esos cuadritos de gelatina blanca saben muy ricos Y con la combinación de la gelatina con café Son super super ricos Anímense a hacer las recetas Espero les haya gustado No olviden por favor comentar si les gustó la receta Y por favor compartirla Se los agradecería muchísimo Dios los bendiga amigos Hasta un próximo video ¡Gracias! !! Yo Gracias por ver el video